Hola que tal amigos de Latino Sports, soy Diego Santiago, estamos aquí desde el Dodger Stadium en Los Ángeles en donde vamos a tener unas entrevistas con los jugadores de los Dodgers y una entrevista exclusiva con el coach de los Dodgers, Manny Mota. Y bueno, los Dodgers no tuvieron la oportunidad de jugar en la Serie Mundial la temporada pasada ya que perdieron contra los Phillies de Filadelfia en el final de la Liga Nacional. Ahora les gustaría llegar a ese anhelado título, aunque al principio de la temporada no han empezado muy bien los Dodgers ya que tienen un récord de 11 victorias y 15 derrotas. Amigos de Latino Sports, estamos aquí con un coach de los Dodgers, el señor Manny Mota. Señor Mota, los Dodgers no han empezado tan bien como se esperaba, hay algunas ausencias debido a lesiones como Manny Ramírez, Vicente Padilla, Rafael Furcal, ¿o se cree que esas son las razones por las que el equipo no ha empezado tan bien como se esperaba? Yo diría que no, no hay excusa. Lamentablemente el equipo no ha jugado un béisbol a su altura, a la altura de su capacidad, no hemos logrado unirlo todo, pero los últimos tres partidos hemos jugado bien. Cualquier equipo por mejor que se va a perder un tenso en sus partidos, yo prefiero que nosotros pasemos por la racha mala iniciando la temporada y no al final. Hubo un terremoto que destruyó a la capital de Haití, allá en Puerto Príncipe. Sabemos que usted y su señora ayudaron al país, ¿nos puede explicar un poquito lo que hizo para Haití? Bueno, nosotros lo que hicimos fue cumplir más bien con nuestro deber como seres humanos y brindarle auxilio a los hermanos haitianos, ya que estaban pasando por un momento muy difícil. Ese terremoto causó muchos daños, nosotros nos unimos a las causas de los ciudadanos haitianos y tratamos de compartir con ellos, llevándoles un poco de aliento. Esas son las palabras del coach de los Dodgers, Manny Mota. Muchas gracias. Estamos aquí con el pecho de los Dodgers, Carlos Monasterios. Carlos, no ha empezado muy bien el equipo, no empezó como se esperaba. ¿Por qué el arranque tan lento? Bueno, ¿cómo te respondo yo a esa pregunta? Mira, la verdad no, como que no hemos encajado entre picheo y bateo. Y eso es lo que pasa, cuando el picheo está bien, el bateo ha caído un poco, cuando el picheo ha caído el bateo está bueno, pero ya poco a poco lo vamos a ir agarrando. Muy bien. Generalmente, bueno, la última vez que saliste a pichar, empezaste el partido y lo hiciste muy bien, y presionaste a la gente, o saliste desde el bullpen, ¿piensas que por el resto de la temporada vas a empezar los partidos o vas a salir del bullpen? Bueno, la verdad no sé, pues esa decisión no está en mis manos, ¿sabes? Fui al bullpen hoy, que caso ya viste por la situación de juego, que el abridor de hoy no concluyó su labor como lo esperaba, y esa fue por la manera que me mandaron de emergencia al bullpen hoy. ¿Qué te gustaría más, empezar partidos o seguir saliendo del bullpen? Bueno, siempre en toda mi vida he sido abridor, pero tú sabes, donde sea mejor, buscar la manera de hacer el trabajo. Esas son las palabras del pitcher Carlos Monasterios. Desafortunadamente para los Dodgers, este no ha sido el comienzo de temporada que esperaban. La mala noticia es que quedan hundidos en la última posición en la división del oeste. La buena noticia es que todavía quedan 136 partidos, y el regreso de los jugadores como Manny Ramírez y Rafael Furcal, de seguro van a ayudar a este equipo a salir del bache. Desde Dodger Stadium aquí en Los Ángeles, yo soy Diego Santiago para Latino Sports Network. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!